Que se escuchen así, sola coche, gritaba pochito el agua caliente Con un cuervo de disco perciado, susupera el cinto muy impresionante Las muchachas por él suspiraban, que el compa la neta me rompo como siempre Yo soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento, me gusta el pedido y respeto a mi jefe Sabe bien que por él doy la vida, el del agua caliente, porque lo merece Alistén los M4, le dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparados, que no nos sorprenda nadie Hoy que el jefe se encuentra de fiesta, no es bueno dormirse, hay que estar bien pendiente Si mi compa yo soy de Lima, traigo gente armada, por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido, y soy buen amigo de quien lo merece Si respetan yo sé respetar, y no se equivoquen porque lo amanece Las mujeres siempre en mi delirio, no hay cosa más linda que estar en su brazo Y reniegan no más porque miran que cambio de dama, pues a cada rato No se agüiten para todas, tengo a varias princesas, se lo he demostrado Un saludo a mi plebada, también en este corrido Mi familia son mi orgullo, con respeto se los digo Vale más que guarden su distancia, os harán como soy cuando no estoy dormido